Sábado de fútbol, sábado sagrado, sábado esta liga de profesionales que cada vez falta menos para empezar a definir copa de oro, copa de plata, copa de bronce, copa de aluminio Jalumar, cualquier copa va a ser buena para los muchachos. Se viene este primer partido, hoy en la cancha de final 23 se van a enfrentar la gente de Ateneo con Esmata, partidazo acá en este Sábado Sagrado. Ateneo con Esmata Primer tiempo Vamos, vamos, primer tiempo y quedó el comentarito, vamos, ahí está jugando Ateneo. Los muchachos, ¿estaba Ezequiel Cordero? Estuvo el señor Ezequiel Cordero, del otro lado, está bien. ¿Estamos en la filial 23? Ah, te quedó cómodo ir ahí, ¿no? Está bien. No quedaba otra cancha, muy bien, está bien, está bien. Y los muchachos, Desmata, señoras y señores, partidazo. En la cancha de filial 23, Ateneo, camiseta roja y negra y los muchachos, Desmata, camiseta azul, Ateneo con Bravo en el arco, le desma. La Córdova con la 4, la 5 Lobo, la 6 Álvarez, la 7 Gómez, la 8 Mendoza, la 9 Roldán, la 10 Ávila, la 11 Jiménez, la 12 Luna, la 13 Paz, la 15 Cancino, Cordero con la 16, Maldonado con la 17, Córdoba César con la 18, Fernández y Córdoba Pedro con la 20. Y ahí se viene, la gente Desmata, viene al centro, a ver a Darío, que la aguanta, la tiene Darito, Darito que la aguanta para atrás. Ese sector no lo cortan nunca, no llega el cable. Perdón que me meta, o se acaban sin nada, pero es el único sector que está siempre con el pasto medio alto. Bueno, me río. Pero pasa eso, Ariel, o no, no estoy equivocado, ¿eh? Sale la gente de Ateneo, la gente de Aluminio Salumar. Y se vienen los muchachos, a ver, qué bien que la paró. Y allá va, pica que pica. Y se viene Mendoza, Mendoza por el sector derecho, ataca Mendoza. Porque, mirá, dice, no hay nadie acá, dice, y Mendoza la pierde. Y los muchachos Desmata con la 1, Palomino, Santillán con la 2, 3 Albornoz, 4 Cuello, la 5 Graf, la 6 Contreras, la 8 Díaz, Carol con la 10, la 13 Castañeda, la 16 Ruiz, Tijera, Gustavo con la 17, 18 Pastor, la 19 Peralta, Darío con la 20, Rodríguez con la 21 y Castillo, Castillo con la 22. Se viene Ateneo, señoras y señores, se viene el agente de Ateneo, Lobos que la tiene la pelota. Aguanta la pelota, pierde y la recupera muy bien Contreras. Se viene Esmata, Contreras abre la cancha por el sector izquierdo, la pide en el medio, a ver si se la dan. Pierden la pelota, se prestan la pelota ahora los muchachos. Y Salesmata con Castañeda. Se prestan la pelota, eh. Castañeda que va, linda pelota entre línea, a ver qué pasa. Y allá pica, pica el tanque, pica el tanque. Se viene Carol, Carol que toca para atrás, centro al área. Quedó el rebote, pegale campeón, pegale, eh. Se acomodó para la derecha, le pegó. Cerca, eh, estuvo cerca, cerca Darío. Le pegaba, volaba bravo, estaba todo controlado y sale nuestro amigo Rubén. Rubén que volvió después del desgarrito que tuvo, el mentirón que tuvo. Lo crucé ahí en el Colegio Belén. Bueno, no sigo hablando más de Rubén ahí en el Colegio Belén. Seguir en su número 17. Viene el centro de Maldonado, aguanta la pelota. La tiene Ávila, la tiene Ávila, bien por Ávila. Pierde Ávila, recupera Ávila. Y sale desde el fondo, desmata. Camiseta azul para los muchachos, desmata. Toca y toca. La tiene Ávila. Ávila que me... Lo ponían a correr. Y ahora sí lo ponen a correr, eh. Ahora sí se viene su número 18. Viene el primero, está tan... No. Bueno. No, pará, pará, me están cargando. Muchachos, me están cargando. Al lateral le pegó al... Al lateral. No te puedo... Al lateral, tiró. Ah, muchachos. Morales es el árbitro del partido. Está Morales, está Cardoso y está Leiva. De paso le mando saludos a los árbitros porque hoy estuvieron dirigiendo la liga local. Y me dijeron lo que anduvieron pagándole a mi cámara. Le agradezco. Le agradezco, pero creo que se le fue la mano con... Con lo que me cobraron a mí hoy, muchachos. Sale del fondo. Se viene esmata. Estamos en la cancha filial 23. Y va esmata, eh. Habilitado, señoras y señores. Tíralo. Tiro el centro. Primer palo. Está, está, está. No te puedo creer. Ay, no te puedo creer. No la pudo aguantar bien su número 18, Pastor. Pastor, Pastor, Pastor. Que no te vean los domingos, Pastor, el gol que te comiste. Sale Rubén desde el fondo. Disfrutando del fútbol amateur. Disfrutando del sábado sagrado. Este sábado de fútbol. Tratando de Ateneo. De empezar a sumar puntos. Porque no va bien en la tabla, Ateneo. Mucho tercer tiempo. ¿No, muchachos? Pero ahora vinieron jugadores porque siempre iban con 9, 10. Y eso le costaba. Sale el número 1. Sale Palomino. Atrapa la pelota y sale con un fuerte derechazo. Y la páramo viene. Y le pegó al arco. Desde lejos probó, eh. Desde lejos. Tiro libre. A ver qué pasa con este tiro libre. Le pegó al arquero, eh. Medio que se pasaba al arquero. Le cobran falta. Y sigue atacando. Ahora Ateneo que va en busca del primer gol del partido. Ojo. Ojo Rubén. Toca para atrás Rubén con Bravo. La tiene Bravo. Trata de salir jugando. Bravo con un derechazo. Ay, no. Bravo, no te equivocaste mal. Viene el primero. Viene el primero. Sí, 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 sí. Y Rubén. Y Rubén. Y primero. Bravo. Qué remendoso error. Bravo. Ojo Rubén. Ojo Rubén. Falta. Lateral. Y se vienen los muchachos de Aluminio Salomar. O Ateneo. Desmata que recupera la pelota. Ojo que se queda por el pato. Ojo que se quedó por el pato. Te estoy diciendo. Bueno, ahí. Está el pato. Está alto. Ahí. Le pifió. Y Rubén que recupera la pelota. Abre la cancha. La tiene Córdoba. Córdoba para atrás. Ojo muchachos. Se están complicando solos. Sáquenla de ahí. La sacan de ahí. La pelota queda. Y se viene esmata. Pica mal ahí la pelota. Porque está el pasto alto. No la pierdan muchachos. No. Pero muchachos me están equivocando. Mirá el error que tuvieron. Y se viene el primero. No me digá. No me digá. No. 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 No me digá. No me digá. Gol. Gol. Gol de Mata. Gol de Mata. Gol de Ruiz. Señoras y señores. Hizo todo. Ateneo para que le hagan el primero. Hizo todo Ateneo muchachos. Muchos errores. Un error lleva otro error. Lleva otro error. Y ese error termina en gol en contra. Ruiz pone el primer gol del partido. Ateneo lo pierde 1 a 0. Con muchos errores. Sale Ateneo. Señoras y señores. Se viene. Pero corta Esmata. Corta Esmata. Y empieza a jugar la gente azul. Empieza a jugar. Y la tiene el tanque. Pierde el tanque. A ver si se despierta Ateneo. A ver si se despierta Ateneo. La tiene Gómez. Abre la cancha. Le cometen falta. Tiro libre. Para la gente de Ateneo. Se viene Esmata. Atrapa la pelota. Trata de jugar. Toca y toca Esmata. Sigue tocando. Con el resultado a favor. Se agranda. La gente desmata. Ahí la tiene Álvarez. Perdón. Contreras. Y recupera. A ver si viene el empate. Le pegó. A la mano. Y al rebote. Estuvo cerca. Ahora Ateneo. De convertir el empate. Pero Esmata trata de jugar. Trata de jugar Esmata. Cambia de frente. Lo está tratando de que salga Ateneo. Y a ver si logra alguna contra. Trata de triangular. Muy bien. Abre la cancha por el sector izquierdo. A ver si tira el centro. Se acomoda por la superna. Ávil. Se entró. La paró. No te puedo creer. No te puedo creer. Esmata. Aseguralo. Esmata. Aseguralo. Porque el partido. Falta un tiempo todavía. Se nos está terminando el primer tiempo. Pero era un gol clave. Lo que te comiste. Lo que se comió. La gente desmata. Increíble. Sal Ateneo. Estamos en la cancha de la filial 23. Estamos en esta liga de profesionales. Disfrutando del fútbol amateur. Y Ávila que toca la pelota. Y se viene Ateneo. La pide Ávila por el medio. Y allá va Ávila. El arquero. El arquero que sale. Palomino. Se queda con la pelota. Y juega rápido con Pastor. Se viene Pastor. Aguanta Pastor. Toca Pastor. La tiene Rubén. El mariscal. Se viene Rubén. Pelota entre línea. Bien por Rubén. Se viene Ateneo. Se viene Gómez. Lo ponían a correr. Y se va nomás el primer tiempo. Señora. Sí, señores. Morales que está diciendo. Hasta acá nomás. Con la última jugada de Ateneo. Se va el primer tiempo. Por el momento. Es mata. Lo gana 1 a 0 Ateneo. La otra jugada de Ateneo. Es mata. La otra jugada de Ateneo. La otra jugada de Ateneo. La otra jugada de Ateneo. Ateneo. El primer tiempo.